Vamos a empezar con los más pequeñitos. Mirad, en la categoría de mini, que era el primer y segundo de la ESO, hay dos premios. El primer premio tiene 100 euros. El título de, si lo habéis visto todos, son los dos cítricos. El limón y la naraza, ¿no? Elma, ¿les entregaste el premio? Y un aplauso para Ramón. Venga, Ramón. Bueno, el segundo premio, la doctora es Alicia Cuevas. Elma, también. A ver, Alicia. Ahí tiene. El próximo año que sea, igual de buena o mejor, ¿vale? Pasamos a la categoría más y en esta base. El primero de la ESO, cuarto de la ESO, bachillerato y ciclo. Aquí hay, que se llama el mayor. Yo he puesto uno y cuando teníais que explicar lo que queríais poner con la foto, ¿eh? Entonces, para el primer premio, Lúcia, ¿lo entregas tú? El primer premio es, se titulaba Todos somos iguales y es de Javier Castillo, primer bachillerato de ciencias. Ahí está. El segundo premio, sí, sí. El segundo premio para la foto era El paso del tiempo. Y es de un alumno de tercero C, Luis Mario García Sanz. Ahí está. Y el de los alumnos ya más mayores, es un alumno de un ciclo de informática, de primero, la peli... ¡Uy, la película! La fotografía es El interior es el mismo y es Isaac Sordo. Bueno, antes de empezar con la categoría Super, había también otro premio que era el de los jurado popular. Es decir, la fotografía que más ha gustado a la gente. Y en este caso, es para El árbol de la vida, de la categoría Min, de Alicia Nueva. ¡Bravo! Y si me dais permiso, me voy a entregar el premio a la categoría Super, al de los profes. ¿Vale? La foto era Key Vendido y Juan Díaz, que más... Empezamos por el más pequeño. Ramón, ¿cómo se te ocurrió? El limón, lo primero que se me ocurrió es una manja y un limón. A ver, las niñas del árbol de la vida, venga, ¿qué significa esta foto? Pues queríamos demostrar, pues como aquí el racismo y como se margina la gente solo por ser diferente. ¿Y por qué estáis tres y después hay un árbol que no tiene hojas, otro que tiene hojas? El árbol que tiene hojas representa a las personas a las que se las hace caso, se las valora. Y el árbol sin hojas es donde está mi compañera Merín y es porque algunas personas me imaginan a la gente por ser diferente. ¿Yeray? Todos somos iguales. ¿Ya habéis visto la foto? Sí, todos hemos visto la foto, ¿no? Pues igual por salir un poco de ese tópico que la compañera quería mostrar de discriminación y de diferencias por los colores o simplemente por la diferencia de riqueza o fama, de que todos al final vamos a acabar igual. Aunque antes me decía Ana que si hubiera puesto un panteón también marcaría la diferencia. Pero bueno, el mensaje era ese, salir un poco del tópico, de la idea que todos tenemos de las diferencias de colores, ideologías, etc. Perfecto. Mario, cuéntanos la versión, lo que te inspiró a ti. La mía fue la diversidad de cámaras que tiene mi madre y quería hacer juego con él, de que todas tienen el mismo mecanismo, pero la época las cambian de sí, todas. Claro, eso me va emocionando, tú lo mismo pero diferente. Isaac, el interior es el mismo. Pues yo un poco también lo que ella del racismo, pero dándole el toque de informática, ¿no? De mi ordenador, que es un Mac, y el de la compañera de clase, que es un ordenador con Windows. Ese no había gustado alguno. Y entonces pues eso, que por fuera, pues el Mac es como muy bonito y tiene el sistema de Mac y el otro pues igual es un poco más feo y tiene el Windows, ¿no? Que tiene por fama y tal. Y luego la foto de la chica blanca y la chica negra y eso, pero que por dentro los dos pues tienen las mismas piezas y el mismo, y los otros pues los mismos órganos y el mismo, que es la misma historia al final. Gracias.